El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo River Plate Y será más grande aún en el mañana Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Vuelan las banderas, el monumental se viene River Se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más, como te quiere casi toda la Argentina El más grande sigue siendo River Plate Amigos riverplatenses, muy buenas tardes Con fe, con optimismo Con mucho placer, con mucho dolor De no poder estar acompañándolos Como siempre en el estudio de la FM 100.9 Estudio Héroes de Malvinas Pero bueno, contingencias que uno dispone Dios dice lo contrario Y acá estamos con un reposo más que riguroso En una improvisada mesa de trabajo Desde mi propio domicilio Enzo querido, allá en los estudios Buenas tardes Norberto, queridos oyentes Muy pero muy buenas tardes Tal cual estamos diciendo Terrible la lesión, ¿no? Roja pero no directa Era a la cárcel más o menos Porque a la rodilla, ¿no? Rodilla, pantorrilla, pie, tobillo Mamita, es para ponerle un poquitito de humor Vos sabés que todo tiene que ver, ¿no? Con todo Y esto tiene un color más que granate El plantón, ese famoso plantón que tuvimos ¿Te acordás? Sí señor Más de una hora esperando en la cola de prensa Sí Ese fue el gran culpable Ah, entonces sí que a la gente de allá de la fortaleza Este, hay que ser los culpables Ese plantón fue Encima que nos dejaron fuera de la Libertadores Claro Vos sabés que yo llegué en condiciones paupérrimas Sí, 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 lo sé Para caminar Y bueno, ese plantón fue el que Sí, de verdad El factor detonante de esta Bueno, tenemos mucha gente en Norber, querido Que nos están escuchando Les quiero contar Voy a hacer una suerte de Digamos, de la presentación Donde nos pueden estar escuchando Muchísima gente Está ocupado el 5433 Pero tenemos habilitado el 4754-0507 ¿Correcto? Perfecto Es así, bueno Ese tenemos habilitado Más el Twitter Más el Facebook Más la página de la radio Que es www.grupolider.com.ar Después le voy a preguntar al director Si lo veo por ahí Le voy a estar preguntando ¿Por qué aparece ese grupo líder De United States Es allá de Estados Unidos? Una cosa Ah, claro Bueno, le voy a preguntar Porque me lo han preguntado Por eso, ojo, atento No, no, la gente me pregunta Me dice Che, eso me dice Avenida Kansas City No sé cuánto Dice Ya me preguntaron a mí Bueno, nada Se está actualizando la página Esto le quiero contar a todos ustedes Queridos, queridos oyentes Norberto, por supuesto que lo sabe Él llega gracias al buen trabajo Que siempre, siempre desempeña Pablito Es Pablito Es Pablo Martínez Gracias, querido Pablo Muchísimas gracias Vamos a estar comenzando Entonces Hoy estamos en un día Trece 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 de noviembre Se están acercando Días lindos Este, me acordaba mucho de vos Les quiero contar a todos los amantes De los calores Estamos felices de la vida Este Ustedes Y claro, claro Uy, uy, uy La temperatura llegó por acá Por estos lugares A unos treinta y moneda Treinta y tres, ¿no? Treinta y tres, más o menos Llegó Este, pero bueno Ya va a empezar a ir bajando Pero por la nochecita Norberto Te quiero contar Les quiero contar a todos ustedes Que hay una brisa Muy, 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 muy Linda, de verdad Eso me han comentado Sí, de verdad Bueno, el ambiente Por supuesto que no puede ser Más que acogedor Más que lindo Acá en los estudios héroes de Malvina Tal cual lo que vos lo dijiste Así que Vamos a estar Tratando de recordar Parte de la riquísima Historia Del más grande Que ahí lo tenés Querido Norber Que ha pasado Un Trece De Noviembre Allá Por Y allá por Mil 1910 Vamos bien atrás En el calendario Eh, cien años De la revolución de mayo Sí Nuestro primer equipo Por el torneo oficial Igualaba jugando De local Dos a dos Ante el mate Ante argentino De Quilmes Argentino Los goles de River Los marcaban Abba Tangello Y Lanzi Liotti Seguimos avanzando En el tiempo Llegamos a 1927 Y también por el torneo Oficial Amateur De Primera División Sí Como local River igualaba Uno a uno Ante Barraca Central El hoy camionero Hoy camionero ¿No? Claro Muy ligado El club del Chiquitapia Ah, sí Ya había algún directivo Tapia Moyano O algo de eso Sí Turnes También había Claro Y ahora que Tapia Fafa Se quedó a cargo De la presidencia Mamita Querida De Barraca Central Cómo suenan Esos nombres Nosotros Bueno Bueno Cacopardo El gol de River Sí, señor En 1932 Ya en el profesionalismo Sí Como visitante River igualaba En el clásico Ante San Lorenzo De Almagro Uno a uno Marcando Satelli El gol Para Los Millos ¿Satelli? Satelli Es una de las pocas Efemérides Del año 32 Ajá Que Al mencionar A los goleadores De River Sí No indico A la fiera Bernabé Ferreira Ah, claro Claro Posiblemente No sé si fue Uno o dos partidos Solamente que no convirtió Ajá Este es uno de ellos Ajá Vamos a 1949 Derrota 2 a 0 Por el torneo oficial Ante Boca Allá En el Riachuelo A la miércoles Bueno 1955 Ajá Jugando Como visitante River derrotaba A estudiantes de La Plata Dos a uno Con goles de Gómez Y Zárate Bien Bien Este partido Fue suspendido A los 38 minutos Del segundo tiempo Ajá Porque el juez Ordenó Sancionó un penal En favor de River Que no se pudo ejecutar Ajá Hubo serios incidentes En la tribuna del local Enfrentamiento muy grave Entre la hinchada de estudiantes Y la policía El partido se dio Por terminado Con ese resultado Y la AFA Decidió que quedara así Que no se siguiera jugando Mirá vos Mirá 1966 Torneo oficial Ajá Y vos sabés Que yo era chico Pero recuerdo Haber estado Este partido Presente En la Belgrano Alta Allá donde se mezclaban Las dos hinchadas Sí Sí Mi padre me llevó A ver este partido El viejo era hincha De Independiente Pero me llevó A ver a River Mirá vos 2 a 0 Ante del triunfo de River Sobre el estudiante Se sube el día Oh Goles de Cubilla Y Sarnari Y recuerdo una anécdota Así Que para muchos Por ahí pasó Desapercibida Para mí Que era chico Me gustó Ajá Que hoy sería Para hacer tiempo El loco Gatti Dejó colgada Una pelota Arriba de la red Ajá Era córner Para estudiantes Sí Y él No la sacaba de ahí Y el que la quería sacar De ahí Era el Petiso Varale Y no llegaba Saltaba Saltaba Y no llegaba Y Gatti se le cagaba Literalmente De la risa en la cara Mirá vos Y eso que enfrente Estaban los Los Bilardo Los nenes De los alfileres Exactamente Sí, sí, sí El esplendor De Estudiantes de la Plata Año 1966 Sí, señor El famoso equipo De su bel día Sí, sí Locuras de De Huguito Gatti Ajá Bueno, vamos a 1977 Ajá Un año lindo Un torneo espectacular Jugando como local En la cancha de Huracán Sí, señor Metropolitano Último partido Victoria de River Sobre Ferro Cuatro a dos Y consagración De campeón Para nuestro primer equipo Sí, señor Me acuerdo Goles de Marchetti Pasarela Pedro González Y Ortiz El negrito Ortiz Conjugado Mamito Jugaba Esa quintita Ahí en el Un gambeteador En el arco Que daba Espalda al tanque Tiki, 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 tiki Ahí tenía la quintita Sobre eso Inclusive Sí, sí Se tiraba Sobre el costado De Alcorta De Amancio Alcorta Iba como win derecho Y el ratito Que iba por ese lado Tenía la La quintita para él Hacía desastres En ese En ese rincón De la cancha Sí, sí, sí Totalmente Sí, sí, de verdad Bueno, vamos a 1983 Torneo Metropolitano Empate en el Monumental 3 a 3 Ante San Lorenzo de Almagro ¿3 a 3? Sí, los 3 goles Enzo Francescoli Ah El segundo de penal Y el tercero casi Porque Quiroga Arquero De San Lorenzo Le contuvo un penal A Francescoli Y en el rebote Anotó el gol Del empate Mirá vos El uruguayo Sí, sí, sí Así que bueno Tricota Tricota Oriental Para ese Empate Donde River Iba perdiendo 3 a 1 Mirá vos 1998 Perdón 88 Sí Torneo largo Sí Victoria de River En el Monumental 3 a 1 Ante el Deportivo Armenio Ahí estuvo Anunciando Los Armenios También yo Ya 88 Sí, señor Sí Da Silva En dos oportunidades Y Balbo Los goles de River ¿Qué es el Deportivo Armenio? ¿Por dónde andan? El Deportivo Armenio Anda en primera C Mamá de Qué guay Ojo Gris Nos está escuchando En Rosario En alguna oportunidad Estuvo Chacarita En la C En alguna oportunidad Estuvo Lanús En la C Y hoy está jugando Una final de Libertadores De Libertadores Claro, claro Pero me quería referir Al tema de lo que son Las inversas Cosas inversas Inversas Muy De equipos Tan tradicionales Que prácticamente O han desaparecido O por lo menos De desaparición De la consideración El hecho de no Estar No solamente en primera Sino Ni en la segunda Categoría Y por ahí Tal vez En la tercera Que es la B Metropolitana ¿No es cierto? Claro Claro, claro Bueno Y bueno Desaparecido El famoso Fue el famoso Equipo de Cricorrián ¿Te acordás? Cricorrián Oh, sí, sí, sí Cricorrián Eunequian Patanian Eh Bueno Y es lo que pasa Con los equipos De las colectividades Cuando desaparece El hombre fuerte Que pone la mone Claro, claro Sí, sí, sí El cruce viene abajo Es verdad Es verdad Sí, señor Bueno Vamos a 1991 Y en el Monumental Había partido de Supercopa Sí Y River derrotaba A Cruzeiro Por 2 a 0 Con goles del Tiburón Rivarola De tiro penal Y ya en Prácticamente En el descuento Anotaba el segundo gol El Pipa Higuaín El Pipa 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 al 6 Pipa Papá Exactamente Ahí está Jorge Higuaín Vamos a Un año después 1992 Torneo Apertura En el Monumental Victoria 2 a 1 Sobre Platense Los goles de River El Mencho Medina Bello Y Ramón Ángel Díaz Bárbaro Avanzamos a 1996 Y el 13 de Noviembre Por el Torneo Apertura Se presentaba River En la capital De Corrientes Ajá A jugar Ante el local Huracán Corrientes Huracán Corrientes Sí señor Ganó River En accidentado partido Ganó River 2 a 1 Ahí está Con goles de Escudero y Berti El accidentado partido Sí Recordar que este partido Fue suspendido A los 26 minutos Del primer tiempo Cuando desde la tribuna local Le arrojaron un proyectil A Bonano Y estando nuestro arquero En el suelo Sí Consigue el segundo gol Huracán Corrientes Ajá Y ante la insistencia Y el reclamo De los jugadores de River Hubo un reclamo así Me hubiera gustado En cancha de la Nuz El otro día Ajá Claro El árbitro se apersonó Vio al Tito Bonano En pésimas condiciones Nadie sangra de la cabeza Porque si no más Sí, sí Había un proyecto Ir ahí Pegadísimo a él Sí, sí, sí Y bueno Entonces al no haberse reanudado El pepo que había cobrado gol Al no haberse reanudado Lo encuentro Y suspenderlo Porque era lesión del arquero Sí Y es el único jugador Que no tiene recambio Ajá Si así se dispone Si el arquero no está En condiciones de seguir jugando Por una agresión No por una lesión normal Del partido Claro El partido no continúa Ajá Y bueno Este partido así Se Con empate en uno O dos a uno No a favor de Huracán Fue a consideración del tribunal Se resolvió que el partido Seguía uno a uno Por no haberse puesto en juego La pelota Claro Tal como correspondía Entonces en la reanudación El 20 de diciembre Ahí marcó Berti El segundo gol de River Y terminó victoria nuestra Dos a uno O sea Jugado el partido Jugado el partido Lo que algunos alegaban Por ahí Por el Riachuelo Que citando ese partido Para traer a colación Aquel recordado Este Gas pimienta Que tiraron Están vergonzosos Era exactamente al revés Claro 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 Está Sí Sí Totalmente Totalmente De verdad Y hay otra cosa Era torneo oficial De AFA Y esto Y Gas pimienta Era de Colmebol De Colmebol Sí señor Aunque parezcamente Era Son otros reglamentos Exactamente Sí señor Es verdad Es verdad Bueno Y bueno Esa es la historia ¿Quién fue el árbitro De este partido? Sí Tan particular Con tal particular fallo ¿Quién? Javier Castrine No podía ser otro No podía ser otro Pensar que yo Nunca me voy a olvidar La tarde que Él debuta Y debuta con nosotros Contra Nules Eso me quedó Tan grabado En el Monumental Echó a A cuatro de River Exactamente Echó de River Vino a él Ahí Debutó el Sheriff No quería saber Nada de nada A todos El que pasaba por el lado Algo le decía Pum roja Pum roja Pum roja Roja pero no roja Jugador Echaba pero Este partido también Se dramatizó mucho Sí Pero vos fijate que A menos de un año De ese famoso partido Ninguno de los expulsados Continuaba en River Mirá vos Dirigencia con pantalones largos Sí Tomó las medidas Que había que tomar Porque los jugadores Se hicieron pelotudamente expulsar Sí Tal cual Exactamente Sí 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 De verdad Eso es todo Norbert De la fecha Me quedan dos Dos pequeños resultados 2004 torneo apertura Sí Cuando no con incidentes Sí En la plata Cero a cero Ante gimnasia Partido nocturno Uy Ahí me acuerdo de eso Ay mamita querida Y el último Junto con Alguien que Este Conocé Un tal Castiglione Exactamente Robertito Disparando por las noches Él tenía un taunus No me olvido Mamita querida Cómo Cómo vinimos de la plata Madre mía Lo que fue esa noche Terrible noche Terrible Varias veces ocurrieron eso En la plata La plata era para salir rajando Un abrazo grande Para Robertito Castiglione Sí señor Porque le tengo mucha consideración Sí señor El destino quiso que muchas veces Estuviéramos enfrentados políticamente Ajá Alguna vez estuvimos juntos Pensamos de la misma manera Sí señor Pero no por eso hemos Tenido Ni la más Mínima Discusión Ni el más mínimo Decir Dejarse de hablar Y todo La amistad está por sobre todo Esas cosas que ocurren ahora Y hoy en día Abrazo Y hoy La mejor de la suerte Porque Para mí es un contrincante Un adversario político Pero con un corazón Riverplatense Y enorme Castiglione está Integrando La lista De candidato a presidente De Germán Trillo Así que bueno Son riverplatenses De corazón Ajá La mejor de la suerte Para él Tanto como para el gordo Caceli O como para mi candidato Ajá Ajá Bueno Bueno Vale Hecho Norbert Hecho el comentario de esto Totalmente de acuerdo Lo importante Es que a River Le vaya bien Sí Está por encima De todo Ojalá que Que en realidad Se entienda Norbert Ya vamos a tener Oportunidad Nosotros también En estos micrófonos Norbert De expresarnos En forma De opinión Porque uno Tiene que estar Opinando De este tema Políticamente Y vos Estás dando una punta Justamente es El tema Lo mejor Para River Pero a veces Lo mejor Para River Hay que tener También presente Que a veces Son cosas Que están Bastante Tergiversadas En cuanto A la gente Y bueno Que a veces La pelotita Mientras que la pelotita Entra Está todo bien Entre comillas Pero nosotros Que somos Del club 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 Este Vos Ni hablemos Tantas veces Lo hemos mencionado Norberto Y nuestro querido Productor Que anda por las España Por allá Es una de las Personas Que tiene que estar Sabiendo Cuando uno Sabe Esa famosa Cocina La cocina Como tiene que ver Desde los Muy pequeños Que son Las inferiores De River Las tantísimas Actividades A mi me cupo El gratísimo Honor Durante tantos Años Presentar Tantos Espectáculos Cuando llegan A este tiempo Y a esta fecha Y vos sabés Que el premio Que tengo Es que La gente No se ha olvidado Y tantas Filiales De River Me convocan Por ejemplo Como para estar Presentando Sus eventos Sus fiestas Y otras personas También Que están a cargo Que son profesores Que están A cargo De sociedades De fomento Que están a cargo De pequeños clubes Que ya lo voy a estar Mencionando En algún momento También Siempre Me dicen Enzo Podés venir Tal cosa A presentar Hay entrega de diplomas A los chicos En esto Ahí Olvidate Que esté presente Querido Me lo vas a decir A mi justamente No, no Lo estoy mencionando Al aire Simplemente No, no, no Pero yo por otra cosa Que a lo mejor Vos no sabés Sí Estando yo Colaborando Muy estrechamente Con el fútbol amateur Infantil De River Para estas épocas Del año Como vos decís Llegan las fiestas De todos los deportes Claro, claro Y llegó la fiesta Justamente del fútbol infantil Con la entrega De premios Del club A sus jugadores Claro, claro Y en esa fiesta Vos no estuviste presente Porque vos estabas En una fiesta En una filial Ajá, ajá Y qué se le ocurrió Al presidente De fútbol infantil De River Que yo fuera maestro De ceremonia Porque tenía Una audición De River En una radio De Ballester Pero ni hablar Viste Claro Así que tuve El altísimo Honor De reemplazarse Una noche Claro Claro Sí Muy lejos De la locución Y de ser el fuerte mío Maestro de ceremonia Darío en Wilray Nos está escuchando Y se está escuchando Querido Norberto Y también por acá Cercano A Lilus La rubia Tenía que venir A colaborar hoy Y no puede Por cuestiones de trabajo Y demás Porque le comentaba Lo tengo a Norber Que anda con las rodillas La rodilla inflamada Y todo este tipo de cosas Y bueno No podía Porque no consiguió Su permiso laboral Pero le mandamos Un cariño grande Un beso grandote Entre tanta gente Que se ha comunicado Con nosotros Que nos ha mandado mensaje Les repetimos Que el 47540507 Es el teléfono Que está habilitado Nos quedamos enganchaditos Norber, querido Sí Y te digo Sí Me queda una sola efeméride Ah, queda Queda una Y aunque te parezca mentira Es la que menos me gusta A ver Año 2011 Sí Torneo de primera vez nacional ¿Dónde? En el Monumental Sí Derrota 2 a 0 Ante Atlético Tucumán ¿Otra vez? ¿Te gustó? No, no, no A mí no A mí me gustó Cuando ganamos de visitante Que le hicimos 4 El director de la radio Anda contentísimo Escuchando estas noticias Te quiero contar Norberto Bueno, el director de la radio Que se ponga contento Que subieron a primera Gracias a River Bueno, bueno Ya tenía que Pero yo quería tirar un centro Alguna cosa No, no No hay caso No hay caso Así que Claro Con ese Atlético Mamita querida Ay Ay, lo que fuese Ese once Lo que hemos pasado Norber Mamita mía Mamita mía Qué barro Bueno Norber ¿Ese es el último? Ese es el último Estaremos hablando con la gente Aquel que se quiera enganchar Los invitamos Está Norberto Martínez Creador conductor De todo esto también Este, digo Este Está con su nana Con su rodilla inflamada Este Medicado, ¿no Norber? Sí Sí, sí, sí Sí, sí Medicado, no, no No hay problema de si Por suerte Pero Lamentablemente Sin poder apoyar Mi pie izquierdo En principio Hasta el viernes Es una linda película Ese Mi pie izquierdo Bueno Este Bueno Norber Y ya vamos a estar comentando Este pase Pero Enzo Sí, querido No hay mal que por bien no venga Sí Que por bien no venga Sí Vos fijate que obligado para ir al baño Me levanto con el pie derecho Ah Ahí está Bueno Ahí está Yanni Heredia por acá cercano Nos está escuchando también Es una profe de natación Del Mejor complejo que existe Pero lejos Lejísimo Qué lindo En esta parte del país Este Nos está escuchando Este Así que le mandamos un cariño Grande hablando de De personas que están a cargo De grupos En sociedades de fomentos En clubes de barrio Ella es una de esas personas Así que Le mandamos un cariño Grandote Grandote Junto a todas Y cada una de la gente Que está colaborando Con todo esto también Y ya dije Bueno Nos está escuchando Este Daniel Abela Un abrazo inmenso Un cariño grande Para vos Para Kevin Carp Que nos escucha en Por eso Por la rotonda de Gutiérrez En la zona de Verazategui ¿Queda eso no Norber? Más o menos Sí Sí Sí, sí, sí Justo Jessy Beda Echea Nos está escuchando también Le mandamos un cariño grande Ella con su Este chiquito Que crece y crece Todos los días Fanática del millo Así que Un besote grande Este para ella El querido Colega Marcelo Chiaradía Nos escucha En Ituzangó Ale, Alita Y toda su familia Hermanos fanas De River Nos está escuchando también Un besote grande Para toda su hermosa Linda familia Y las guainas De ella Pablo César Peralta De los Peralta de River Querido Norber De Malvinas, Argentina Nos está escuchando Un queridísimo compañero Y amigo de años Como le es Carlos Carretti Este Si no fue el primero Por ahí le pasa raspando Mi primer operador De audio técnico Que tuve allá Por Este Los inicios Casi del 80 Fin del 79 En la querida O al estadio Del Monumental Así que Un abrazo Grandote Grandote Él está Disfrutando Pero disfrutando De Ya su Su pase A retiro De la actividad Por no decir Jubilator ¿No? Así que Un cariño grande Grandote para él Edu La Regina Como siempre En los Barcelona Nos anda escuchando Con todos los Bolonqui Terrible Que por allá ¿No? Ay mamita querida También allá Nuestra queridísima Colega Marcella Viaquetti Junto con Eros Ledesma Del Tablón Radial Un cariño Grandote Grandote Gracias por compartir En la medida que se pueda La radio El turco Otro turco Gustavo Abdulla De Ituzangó Nos está escuchando Turco querido Un cariño inmenso Grandote para vos Entre los mensajes Que nosotros estamos recibiendo A través de Twitter A través de El Twitter es Arroba Simple Millo Es así ¿No? Norber Así Correcto Bueno El Facebook que tenemos habilitado La página de la radio Está correcto Es www.grupolider.com.ar Y nuestro mail Por supuesto Nuestro mail por supuesto Que es Simplemente Millonario Arroba Yahoo.com.ar Pero muy bien Muy bien 4754 0507 Es el teléfono que Tenemos habilitado nosotros Lindo ambiente Linda Linda temperatura Tenemos en el estudio Acá 24 grados Clavado Y si si lo veo ahí 24 grados Estamos Realmente Muy pero muy bien Y las cosas que tiene el fútbol Enzo Sí Norber De verdad Hay un lugar En el mundo Donde seguramente Sí No nos están escuchando No Porque hoy son todos Shakira A la miércoles Ciegos Sordos Mudos Ajá Me refiero Italia Sí A 6 minutos 40 segundos De quedarse afuera Del mundial No Empata el repechaje 0 a 0 Con Suecia ¿Y qué pasa si empata? Clasifica a Suecia Y después de 40 años o más Italia no participa De un mundial Oh la pelota En posición adelantada Gol de Suecia Pero Posición adelantada Sí No No Le cascotea el ranch Italia Tanto que Tanto lo que ha dado Más allá de que el Catenac Y nosotros Somos de una generación Hemos visto esas Italia Que te hacía un gol Y olvídate ¿No es cierto Norbert? Sí Olvídate Pero no olvídate Olvídate Bueno esto fue al revés Suecia consiguió su golcito Como local Y ahora bueno Es incesante El cascoteo del rancho ¿Están jugando en Italia? En Italia se está jugando A la miércoles Oh Va a ser Va a ser un No bomba Terrible noticia Es increíble Y los amantes De Yo no voy a decir De buen fútbol No se le puede quitar Norbert Los pergaminos Que tiene Italia No Eso con un sistema Que por ahí A nosotros no nos gusta No está bien Norbert por supuesto Pero ojo Enzo No nos gusta a lo mejor A nosotros Porque tenemos Un paladar especial Porque estamos acostumbrados Históricamente A lo que es Al fútbol de River Sí Pero de pronto Sí Al que creció Viendo jugar A estudiantes de la plata O a algún equipo De los denominados chicos Les enamoran Del fútbol italiano Porque es casi Perfecto Para el que tiene poco Sí 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 Cada uno Juega de acuerdo A lo que tiene Y mirá como son las cosas Este es el Italia Italia genuino Sin jugadores extranjeros Hace Hace uno Oh mirá En un campeonato Donde juegan Tantas estrellas Del mundo Sí ¿Ves lo que pasa? Y sabes otra cosa Norbert Que hace unos días Nada más Muy poquísimos días Se retiró Un emblema Del fútbol del mundo Como es Pirlo ¿No? Sí Este Qué barro Qué cosa Bueno No sé Bueno Entonces estamos aquí A ver Para estar hablando Ya en finales Otra final más Norberto Otra final más Otra final del muñeco Y la gallina Le demostró al gallo Que la de los huevos Es la gallina Pero no No había Norberto Seamos honestos Nosotros somos Por lo general Va Aparte de ser De River Hinchas de River Hemos visto tanto Y le contamos a la gente Pero tratar de ser Lo más Ecuánime posible ¿No es cierto Norberto? No había comparación De categoría La categoría No La categoría Es la categoría El deportivo Morón Alguna vez Jugó en primera división Sí 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 Norberto Pero bueno Yo particularmente Tengo Tengo una anécdota Sí Sí Vos seguramente La recordarás Porque yo en aquel momento Hacía campo de juego En Radio Antártida Con la campaña De River Y el deportivo Morón Se presentó a jugar En cancha de River Con una camiseta Al estilo De rugby El Claro Roja y blanca Rayas horizontales Rayas horizontales Sí señor Sí Y Sí Recuerdo que nuestro relator Raúl Peiré Sí Cuando apareció River En el campo de juego Que tuvo que usar Una camiseta alternativa Y usó una Que no se le conocía Violeta Apareció por el túnel Pinino Más Y nuestro relator Dijo Carvallo Se tiñó el pelo De Rubio Pensando que salía El que asomaba Era el arquero A la miércoles Y era Pinino Más No me olvidó más Esa anécdota Mirá Te cuento El arquero Sueco Acaba de atajar Una pelota Sí Que puede ser La pelota del partido Como tal vez Pudo haber sido La pelota del partido Anoche La que atajó Lux a los tres minutos Bueno de eso Bueno Vamos a engancharnos Un poquitito Una tajada Exactamente igual Viste Roberto Que nosotros Lo que siempre opinamos Y lo que deseamos acá Aún A expensa de que Los oyentes La gran mayoría Y esto no es en detrimento De cuestiones Generacionales Que es lo que ocurre Que uno ve Los momentos Y que no saben de más Uno aprendió Y yo escuché en esta semana Que Uno que algo se ve del arco Se llama un tal Amadeo Carrizo Bancó a Poroto Lux Este Con todas las falencias Que puede llegar a tener Y se debe jugar Porque Si en cancha Fue vituperado Fue De todo Por no decir puteado Hablando mal y pronto Este En cancha Se tiene que reponer O O O La gloria O O listo ¿No? De voto ¿No? Se lo dice El inventor del arco El inventor del arco El de más trayectoria En River El que perdió más veces La titularidad A lo mejor Si también Siempre la terminaba recuperando Si señor Y en una de las últimos recuperos Si señor Si señor Batió el récord de Valle Indicta Si señor Ahí está Bueno por eso Mirá los pergaminos que tiene Como para estar Este Amadeo Nombrando y diciendo Bancando Es tal jugador que le va mal las cosas Bancando a Lux Y en este caso Bancarlo La tan Este Equivocada Frase O dicho De parte del manager Sin hacer Impresentable Ya este Feliz cumpleaños Para el manager Una cosa que Cumpliendo años Pero bueno Excelente jugador Le digo mucho a River Como jugador Pero bueno El tiempo pasa Y no todos sirven para todo Y claro Y si exactamente Si si totalmente Hoy está Como manager Voy a estar eternamente En desacuerdo Bueno Y ya que está acá Yo te voy a estar aprovechando Porque en este tiempo Se están usando Y se va a usar un poco más Norberto Un poco políticamente Vos está nombrando de manager Se dice que Que eso no continuaría Y que aparentemente Si es que Ganase Este El Donofrio El manager Que anda Está por ahí Anda haciendo Lo que se llama Presentación Y viste Que nunca se fue del club Es Cabenagui Si Eso es Por un lado Esos comentarios Por el otro Ayer Que decís Que pensás Pero de verdad Diciendo que Si él gana Francesco Va a continuar En el club No dijo Va a continuar Como manager Dijo Va a continuar En el club Bueno Porque Hay algo también Enzo Si No sé si se le va a poner La palabra manager O O qué Pero Lo cierto es que Hay intenciones De que Cabenagui Tenga un lugar rentado En el club Si Pero no 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 inventarnos Alberto No Pero hay otra cosa Ojo porque viene Viene este tema Que la gente a veces Se confunde La gente se confunde Cuando uno hace Norberto Una apreciación Hay un tema Que da por tierra Con todo esto Si Si Cuál es Y es El tema Que un señor Si Porque un señor En todo sentido De la palabra Si Como lo es Marcelo Gallardo Si Que tuvo la deferencia Si El otro día 40 minutos antes De dar una conferencia De prensa Si De hablar Telefónicamente Llamar a los Cuatro candidatos A presidente De River Si Y comunicarles A los cuatro Para sorpresa De que Si sea él Y vía telefónica El que llamaba Si De que su intención Es seguir siendo El técnico De River Después de diciembre Después de diciembre Si 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 señor Pero Que después Vos sabés Como es este tema De la política Que Políticamente Desde el oficialismo Lo usan Como la continuidad Tal cosa De Gallardo A expensa Y pensando Vos suponete Vos suponete Que impensadamente Si River Cambie de conducción Si ¿Quién se va a animar A sacarlo a Gallardo? Ninguno Ninguno No totalmente Por supuesto Lo que sí que pone Pone condiciones Y debe poner Tiene que poner Gallardo Gallardo va a ser El técnico De River Pero Con Una especie De Superpoderes Como podía ser Un superministro Vamos a decir La verdad Como lo fue Ramón Díaz Vamos a decir La verdad Que Pese a muchísima gente Porque A ver Roberto Cuando uno opina De esta manera Cuando uno dice cosas Es porque Las sabe Y hay ciertas cosas Que uno las puede decir Hasta ahí Pero Ramón Por su personalidad Este Él tenía La suma de los poderes Y por eso a veces En algún momento Y cuando yo opino Vos opinás Norberto De algo No es porque uno Le está haciendo un favor Al otro Como por ejemplo Porque Ramón Las veces que se fue No se fue bien del todo O si no agarraba Y ganaba un campeonato Y se iba Porque él quería La suma Del poder Y vos te Vos te pones a pensar Norberto A veces Vos decís No, no, no No, para, para No puede ser Porque los que deben manejar Por lo menos acá en Argentina Norberto Con esta de las asociaciones civiles Y eso Vos y yo lo sabemos Bastante bien Más que muchos Son Los directivos Que fueron elegidos En esta gestión En esta gestión Norberto Con gerentes Con cosas de allá Se desvirtúa Eso Norberto Se desvirtúa Totalmente Que es lo que queremos decir Que de pronto Alguna persona Rentada Este tiene Tiene muchísimo más peso Y decisión Acá viene el tema Que aquel que fue votado Bueno Gallardo Que es un tipo Que permanentemente Cuando la reserva Jugó en otro horario Ha ido a ver los partidos De reserva Durante todo el año Sí Jugando otros días En otros horarios No es el famoso técnico Que no quiso Que la reserva Juegue de preliminar Para que la gente No haga comparaciones Sí, sí Es como juega uno Como juega el otro Sí, sí Este fue a ver Jugar a los jugadores Totalmente Sí, sí Es verdad Pero hay algo que Vos viste que se produjo Un hueco Y esto lo hemos Lo hemos conversado Sí Si bien River No es coleccionista De torneos Ajá Pero la intención Siempre es Sacar jugadores Para primera división Claro Y hay una merma Considerable En las categorías grandes Sí Porque en los últimos años Han llegado a la primera De River Por necesidad y urgencia Sí De chicos que no estaban preparados Todavía para su debut Bueno, pero también Convengamos, Roberto Porque en estos micrófonos Nosotros lo hemos dicho Vos lo mencionaste Nosotros hemos tocado En varias oportunidades Este tema Porque lo conocemos Cuando vos Tenés el famoso Hablamos Hemos hablado del efecto dominó Sí Que es lo que se produce Nosotros, te repito Y yo a los queridos oyentes Les cuento que El que está del otro lado Algo Entre comillitas Algo Sabe De los que se conforman Las hermosas y lindas Este Los almácigos Dejame decir ese término Norbert Que son Junto con Lo que era Este José María Tesso Todos ustedes Los almácigos Son las divisiones inferiores De River Históricamente Norberto Históricamente Y si No sé De 100 jugadores Perdón 10 pin también Y dos llegan Llegan Pero bárbaro Está hecho La diferencia Norberto Está hecho Y acá En esta gestión No hay que olvidarse Cuando vos dejas Una camada Terriblemente libre ¿Por qué? Porque El número No llega ¿Se entiende? Sí Se entiende Perfectamente Y lo que el técnico Nota Es un Cierto vaciamiento En las categorías Más grandes Justamente Que es en las que River tuvo Pauperrimo Rendimiento En estos Últimos Tiempos Entonces Directamente Gallardo Pone como condición Hacerse cargo Del fútbol amateur En las categorías Que tienen que ver Cuarta, quinta, sexta Que son las que proyectan Los jugadores A primera división Tener injerencia directa Sí Totalmente Y La otra condición Que entre comillas Impondría El muñeco Gallardo Es que las compras Si se realizan Las decide él Las incorporaciones Y no ningún Mánager Ni director Y ahí Y ahí venía el choque Con el tema Con Enzo Claro Ahí estaba el tema Sí, sí, sí Totalmente Te comunico Que Suecia Está en el mundial De Rusia Acaba de terminar Con cinco minutos De descuento El partido Enzo Italia Si amo Fuori De la copa Ese sí que el Si amo Fuori De la copa Exactamente Acaba de finalizar Cero a cero Vos sabés que yo Afuera de ser sincero No ver todas esas cosas Que también siempre dije Y sostuve Y nosotros sostenemos No, no puede quedar fuera ¿Cómo va a quedar? Y quedó fuera Y quedó fuera Argentina no puede Uno a veces piensa mal ¿Viste? Sí, sí, sí Estas cosas que hay Los intereses de la televisión Bueno, ahí está Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno, partido de ayer A ver Partido de ayer Sí A ver Punto de vista, opinión No deja mucha tela para cortar Sí Pero viste cómo son las cosas La pelota que saca La pelota que saca Lux Es pelota de partido La pelota que saca Lux Puede ser la pelota del partido Pelota del partido Tranquilamente ¿Cero a cero? ¿Se te ponen un a cero Estos muchachos? ¿Sabes qué? Aparte fue la única Sí, la única, sí Sí, y aparte Se te ponen un a cero Estos muchachos Que vienen volteando Todos equipos de primera Que a partir de haber Logrado un gol Después se hacía Prácticamente inexpugnable Hasta anoche Morón no tenía goles En contra de Copa Argentina Mamá mía Mirá vos Qué bárbaro Entonces, viste Y si se te pone Uno a cero Y se ataca El fantasma De que venís De quedar afuera De una Libertadores De que venís A perder el clásico Y que esto es lo único Que te quedaba Y a lo mejor Te quedás afuera también Bueno Sí, sí, sí Los nervios Te pueden traicionar Y esto Podría haber terminado Con un resultado histórico En favor de Morón A propósito Enganchando En cuanto a esto ¿Qué te pareció? ¿Es para hacer Un análisis Norber? Digamos Sí, hay que hacerlo Sí, hay que hacerlo Pero de la misma forma Que, ojo A Morón Le faltaron Dos delanteros Muy rápidos Y muy efectivos Que sintió Esa ausencia Porque lo único Que le quedó Como encumbrado Fue Solamente Algo Del Rengo Díaz Que no está Tampoco En su mejor momento No está En su mejor momento Sí, sí Llegó Pero llegó Ahí Y aparte De la edad que tiene Llegó ahí Es verdad Pero bueno Y que no se pudo Nunca proyectar A pesar Que no me gustó Como jugó El Pitti Martínez Paredes Nunca se pudo proyectar La única Que se proyectó Provocó Su sobra En la defensa De Riebro Con el segundo tiempo Que es un 4 Con un recorrido Impresionante Como lateral Así Al estiro De los marcadores De punta de Riebro Sí, sí, sí Pero anoche En ningún momento Pudo hacer ese recorrido Solo una vez En el segundo tiempo Y sacó un latigazo Un derechazo Que se fue por arriba Del travesaño Pero bueno Así las cosas Riebro logra Con un ayudín De un juez de línea Distraído Acá no le cabe La menor culpa Al juez del partido Avigliano Sí al juez de línea Porque afuera De ser sinceros Estaba adelantado Nacho Nacho Fernández Sí Nacho Fernández Recuperó Si bien a lo mejor El rival Es de otra jerarquía Hay diferencia Pero Nacho Fernández Se erigió Nuevamente En el conductor En ese jugador Donde a partir De los pies de él Nacía el fútbol de River Ahí viene La otra pregunta Rojas No está bien No está bien del todo Rojas Creo que no está bien Del todo Lo mismo que Maidana Sí Y se nota Y se nota Pese a que Maidana Vos fijate Oficio Tiene oficio Tiene oficio Y llega para empujar la pelota Para lograr el segundo gol Y estas cosas Cómo es el fútbol En esta copa argentina Pero el partido se abre Con un gol inválido Que eso es lo que hay que decir El partido se abre Con un gol inválido Y rápidamente Llega el segundo gol Algo que Ocurrió sistemáticamente En varios partidos De esta copa argentina Que jugó River Que el segundo gol Llegó muy pegado Al primero Y eso le permitió A partidos Que eran Semi Complicados O pseudo Complicados Abrirse Netamente favorable En el marcador Porque viste Bueno Es como que los equipos Se derrumban Si, si, si Totalmente Si bien siempre jugó Contra equipos De otras categorías Pero recordamos Participaciones En otras copas argentinas Donde inclusive Se quedó afuera Ante equipos De menor categoría Llámese eliminación Ante estudiantes De Buenos Aires Si, si, si Así que bueno Ahora Todos los porotos Dados para una Incierta final Porque Incierta final Incierta final Porque te digo Ayer a la tarde El común denominador Indicaba que La final De la copa argentina Se jugaba El 6 O el 9 De diciembre Ajá En San Juan Pero al avanzar Las horas Transcurrida la noche Empezó a competir Vos sabés Como es esto A mejor postor De las gobernaciones Claro Empezó a competir Y a tallar la idea Pese a que Siempre se busca Que algún equipo No juegue dos partidos Seguidos en la misma sede Si Empezó a surgir La idea De que la final Podía ser Ya no el 6 O el 9 Directamente el 6 Pero San Juan O tal vez Mendoza No, Córdoba No, no Tal vez Mendoza Me refiero a anoche Ajá Sí Y hoy Posteriormente Ya en horas Del mediodía Sí Está la idea De que San Juan Una posibilidad Mendoza Una posibilidad Mayor A la que tenía Anoche Sí Pero En igualdad de condiciones Con Mendoza Córdoba Y ya tampoco Sería el 6 Sería el 12 Porque la última fecha De Superliga No se jugaría Porque hay un Hay un evento Un Gubernamental Un congreso Internacional Y habría Mucha policía Federal Abocada A la custodia De Tanta gente Importante Que va a arribar A la capital Federal Y no podrían Prestar servicios De seguridad Para los partidos Bueno Bueno Norbert Se aprovecharía Sí La fecha Prevista Que sería la última De este año Sí Prevista Para Superliga Pasaría A 2018 Sí Y el 12 De diciembre Se jugaría A la final De Copa Argentina Mirá vos Hacemos un corte Chiquitito ¿No? Te quedás en línea Dale Sí, sí Me quedo en línea Sí, sí Por favor La pasión llegó a tu radio La pasión llegó a tu radio El aliento de la hinchada se siente El aliento de la hinchada se siente Lunes De 18 a 19 Lunes De 18 a 19 Escucha Simplemente Millonario Con Norberto Martínez Y Enzo Herrera Maza Simplemente Millonario Toda la información Y el análisis deportivo De nuestro equipo Nos escuchan Claro El campeón más poderoso de la historia El más grande Por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo River Plate Y será más grande aún en el mañana Por el juego, por las ganas Y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Vuelan las banderas Del monumental Se viene el River Se viene la alegría Y cada hora, cada día Estamos Norber Estamos, ¿estás ahí? Sí Estoy acá, por supuesto Bueno, listo Norber Así que, bueno ¿Decías cómo era? Bueno, digo que casi seguramente La final de Copa Argentina Será el 12 de diciembre O sea, hablando todos nosotros Que conocemos un poquitito Los intríngulos de adentro Viene bien, entre comillas Por este partido Para el oficialismo Que no tiene que estar arriesgando O sea, primero, punto uno El hecho de Bueno, de todas formas La definición iba a ser el 6 Claro, por eso digo Miércoles 6 Y las selecciones en River son el 3 El 3, por eso Sí, sí, tal cual Así que no No afectaría el cambio Lo que sí afecta Sí, sí, sí Y eso es lo que Yo voy a estar siempre en contra De estos organizadores De Copa Argentina Le hace Santa Mónica Tanto como cuando era De Claudia Villafañe Como ahora que es de torneos Es por qué tenemos que tener La incertidumbre Porque todos sabemos Que no es lo mismo Sacar un pasaje Hoy Aéreo Para el día 6 de diciembre O el 12 Sacarlo hoy Que sacarlo Dentro de una semana Dentro de 15 días Y que no se sepa A menos de un mes del partido De una Copa Que se le quiso dar La trascendencia Que se le dio Tal es así Que el campeón Va a la Libertadores No en este caso Porque River Estaba clasificado Claro Y anoche fue fiesta En Tucumán Sí, sí, sí Porque Atlético Tucumán Logró ese pasaporte Sí, sí, sí Ganó pierda Contra River En la final Sí, sí, sí Pero es un despropósito Vos sabés que la gente La gente Ni la de Córdoba Ni la de Mendoza Ni la de San Juan Ni la de Salta Ni la de Formosa Ni ninguno Son contados Son contados los espectadores Que van a ver el partido Es verdad Porque la cancha Se llena con Hinchas que van Desde Buenos Aires Es verdad Y anoche Anoche no fue la excepción Hasta vos fijate La cantidad de gente Que arrimó y aportó A completar El 60 o 70% De una tribuna Y el 50% De una platea Con un cuadro De los denominados Chicos Como Morón Pero creo que el Morón No quedó nadie Fue la ciudad vacía anoche Si, si Totalmente De verdad Es cierto Y ni que hablar Lo que era La platea de River Y la cabecera de River Entonces Sabiendo la La diferencia De precio Que hay Logrando conseguir Los pasajes Un mes antes Que no esté definida La fecha y la sede Me parece una barbaridad Porque de la misma forma Que se arriesgaron A tirar Todo un calendario Grande Con fechas Y todo Para una superliga Una Una copa argentina Que son muchos menos partidos Creo que podía Estar previsto Con muchísima anticipación Inclusive Antes Antes De comenzar A desarrollarse La disputa De la copa Ya saber Que día A que hora Y en que provincia En que lugar Se juega la final Sea quien sea Totalmente De verdad que si Norbert Tengo un montón de saludos Voy a mandar algunos Que son Sergio Ciancio Rosario El querido Sergio Un abrazo inmenso Un abrazo grandote De todos nosotros Lo tenemos a Norberto Ahí con la La nana Un poco en la rodilla Nos escuchan En presidencia De la plaza En el Chaco Este Un querido colega Que abrazó esto De estar en los micrófonos Este hijo De una excelentísima persona Quien conozco De mi querido Tirol Que es Juliano Ubaldo Ramírez Este es el chico Abrazo grandote Mi querido Para vos Van a estar grabando Norber Estaban grabando Todo el programa Así que Este Bueno El cariño grande De De nosotros Y muchísimas gracias Que nos defundan En ese tan hermoso Y lindo lugar Todos Nosotros sabemos Norberto Lo que es El interior Porque Claro De más De más De más De decir Que a través De la web De la página De la radio Ya seguramente Mañana Entrando a Líder Noticias O a FM Líder Pueden escuchar A través del Facebook La grabación completa Del programa Totalmente Que siempre Acostumbro A compartirla También para que Sean más Los La gente Que tenga la posibilidad De ir sumándose En un horario En que a lo mejor No nos pueden escuchar Directamente Es lo que me dijeron Karina Mayuso Nos escucha junto Con su linda familia Emilia Bosch Un beso grande Ya dije el turco Abudolajad Que es de Ituzaengó Me sale corrido Rápido Pablo César Peralta De los Peraltas Eso ahí en Malvinas Argentina Nicolás Rapetey Que nos escucha en Merlo Gonza Zavala Que nos escucha En San Miguel El Gonza Es el que se llevó La última camiseta Gentileza de los Reyes Del Retro De Alejandro Dominique A quien saludamos también Y mandamos un cariño grandote Para Cristian Barreiro Acá cercano Nomás en Villa Lynch Un cariño grandote Él con su hermosa Linda familia En San Lorenzo Santia En San Lorenzo Santa Fe Nos escucha Javi Gachina Pa Ni agua Muchos Pero muchos otros mensajes También Les agradecemos Les mandamos un cariño grande A todos A todos ellos Repito Son muchísimas La gente En Rirad Que nos escucha En Caballito Entre otros También Nada Simplemente Agradecerles En nombre de Roberto Martínez Y el mío Todos y cada uno De los mensajes A muchísima gente Repito Hoy tenía que venir La rubia Lilus A ayudar Acá Y no pudo hacerlo Porque Está laburando Nada más que por eso A lo mejor Ya el próximo lunes Puede Algún que otro día Tiene que poder De verdad que sí Así que bueno La esperamos Seguramente Con todo cariño Nuestro programa Lo he dicho muchas veces Pero es un programa De puertas abiertas Absolutamente Para todos los River Platenses Total y absolutamente Vengan Comenten Acercar hasta la radio En el horario del programa Bienvenido Fue siempre Y bienvenido Va a seguir siendo Es España 3887 Villa Linch Partido de San Martín Partido de San Martín Como decimos siempre Desde acá Desde Villa Linch De la 100.9 San Martín Buenos Aires Argentina Al país Y al mundo Exactamente Totalmente Y viste como son las cosas Sí, de verdad Anoche Es poco No tuvo una buena noche Sí Pero mágicamente En los 11 minutos Que jugó Sí Tuvo dos situaciones La primera La dilapidó La segunda La mandó adentro Ya en el descuento Apareció Borré Apareció Borré Y me gusta que así sea Porque de los que llegaron En esta última camada Es el que menos se luce Sí, sí Es verdad Ojalá sea otro caso Como el de Ángel Que también le costó mucho adaptarse Al fútbol argentino Pero Ángel Pero Ángel Mami En el momento que independiente Hace entrega de las acreditaciones Ajá A mí no se me permite todavía Apoyar el pie Claro, claro Así que lamentablemente Estoy sufriendo a mares Vos sabés lo que significa para mí Ver un partido por televisión Norbert Lo último River tiene que sí a sí Ocuparse del torneo Y ocuparse del torneo local Por un montón de razones Porque es River Se debe ocupar del torneo local Por supuesto O si no Estamos alimentando Estos muchachos Que están viniendo Y parece que juegan solo Pero nadie menciona Que juegan un solo torneo Porque esto hay que decirlo También a veces Norbert Exacto Es todo Todo un tema Que lo iremos desandando En el próximo A partir del próximo lunes Claro que Hay otra cosa Sí River ahora juega el torneo local Claro Pero O sea Queda un solo partido De Copa Argentina Sí Y bueno Seguramente Puede Puede la fecha antes Si es el domingo 12 No Pero si se jugara A mitad de semana Sí A lo mejor Viste Pone suplentes El partido anterior Ajá A la última fecha Así que bueno Porque va a priorizar La obtención de un título Y sí Y sí Se supone Sí De verdad que sí Pero después El año que viene Cuando se retoman las cosas River va a estar jugando Más torneos Porque También estará jugando Copa Libertadores Sí De verdad que sí Así que Y después se viene el mundial Es un calendario apretadito Apretadito Como ya la hora Que nos ha llegado Norbert Exactamente Y nos estamos despidiendo Vas despidiendo Y yo también desde acá Dale Bueno Si Dios quiere Sí El próximo lunes Espero poder hacer Hacer pie ahí en el piso En el estudio Bueno correcto Te vamos a estar esperando Esperemos que así sea Y a todos los queridos oyentes Del otro lado El cariño grandote De siempre Y hay que desdramatizar Muchachos Es como dijo anoche gallardo Hay que mirar para adelante Totalmente No fue lindo Quedarse afuera de la Libertadores Ni mucho menos Sí Es verdad Pero tampoco es la muerte de nadie Total Absolutamente Yo creo que si Argentina Hubiera tenido que jugar el repechaje Y lo hubiera perdido Ni me quiero imaginar Lo que se hubiera dicho Hoy Italia se quedó sin el mundial Creo que es más significativo Que Italia no juegue un mundial Que River Haya quedado eliminado De una Libertadores Que jugó a distancia Totalmente de acuerdo El lunes Dios mediante Norberto Martínez y yo Quien te habla Enzo Herrera Maza Estaremos en el aire De la 100.9 Esto Llegando a tantos hogares Y lugares Gracias gente El próximo lunes A eso de las 6 de la tarde Repito Estaremos otra vez aquí Chau Norber Chau Gracias Gracias a todos Por haber compartido Y gracias a Pablito Martínez Que hace maravillas Para que esto pueda salir al aire Con esta calidad Y gracias también A las autoridades de la radio Me refiero a Jorjito Carranza Abrazo Abrazo de gol Abrazo de gol Abrazo grandote Hasta el próximo lunes Chau Y cada hora Cada día River Te quiero más Como te quiere Casi toda la Argentina Hasta que me muera Te voy a alentar Y si volviera A reencarnarme En otra vida No sé por dónde Viviría De en qué iría A trabajar Pero seguro Que de River Yo sería Como de fuego Por las ganas Y el orgullo De tener Una banda roja Que nos cruza El alma